Ya se confirmó dónde va a jugar el equipo argentino de Copa Davis la final frente a Croacia. Será un estadio multiuso, donde además de albergar eventos deportivos, por lo general también recibe espectáculos musicales. En el año 2008 se creó este estadio. La Arena Zagreb tiene una capacidad para 15.000 personas. Es un poco más de lo que pide la Federación Internacional de Tenis, son 12.000 lo que exige como capacidad. Bueno, en este caso entran 15.000 personas. Será, recordemos, el fin de semana de 25, 26 y 27 de noviembre, donde Croacia por primera vez va a disputar una final de Copa Davis en su país. Lo hará en condición de local frente al combinado argentino y, por supuesto, Argentina, que por el contrario busca el primer título. Recordemos que jugó la final en 1981, 2006, 2008, 2011 y hasta ahora no ha podido nunca Argentina quedarse con la ensaladera de plata. Este escenario, que fue construido en el año 2008, fue, por ejemplo, sede del Campeonato Mundial de Jamba, el masculino, que se iba a desarrollar en el año 2009. Y entre, además, las noticias del día, Ivo Karlovich es la primera raqueta confirmada por el capitán del equipo de Croacia para disputar esta final y seguramente será uno de los ingresos. ¡Gracias!